¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome como todos los capítulos está Pingui. ¿Cómo estás, Pingui? Bótese para allá, usted no juega. ¿Cómo estás, Debrai? Aquí andamos con el Pingui. Qué barba, estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior donde conquistamos el territorio de la Nivea, aunque todavía nos falta esa zona de allá, vean, esta montaña ya está conquistada. Subimos, vimos a los Giganotosaurus a la cara, les dijimos ¿qué hubo? ¿le qué? Y luego nos bajamos y terminamos en la otra playa, que es esta. El único problema es que quedaron muchas cosas pendientes en la otra casa, así que ahora tenemos que hacer un viaje de regreso, que nos vamos a llevar a Pingui. No, no lo podemos llevar porque él es de la nieve, él tiene que quedarse a vivir aquí. Encerrado en la casa junto a la fogata y sirve que cuida nuestros cachivaches, ¿no? No, 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 tiene que cuidar nuestras cosas, que no vaya a llegar un vándalo y se las vaya a robar o algo. Y mientras nosotros vamos de camino, como siempre les recuerdo que dejar su like es importante para que continúe la serie de Ark Survival. Ark Survival, si te gustan los capítulos y quieres ver más y más, y así como en el capítulo anterior, nos quieres ayudar a que no mueran más, Paquitos, deja tu like en la parte de abajo. Y con eso seguiremos subiendo esta bonita serie y cuando termine esta temporada, ojo, porque ya está por terminar, ¿eh? ¿Sí sabías, Debye? ¿Sí sabías? No, no sabía. Está por terminar, ya nada más juntamos los artefactos que nos quedan pendientes, vencemos a los jefes, nos hacemos los más épicos. ¿Cuántos capítulos quedan? No sé, como 30, pero ya merito. Un poquitos, nada más. No, menos, como 40, ¿no? Quedan pocos capítulos. En realidad ya no les podría prometer o dar una cifra exacta, pero ya no queda mucho de la serie de... ¡Lobos, lobos, lobos! ¡Lobos, lobos, lobos! No, no son lobos. Son pobrecitas llenas de... ¡Pobrecitas llenas! Mira, 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 es un alfa. Quiere que le vieras de comer, ella nada más quiere que le vieras de tragar, ni siquiera te estaba pegando. Vienen los raptor, ¿eh? ¡Vienen los raptor! ¡Poncheseme ahí! ¡Apáguese! ¡Apáguese! ¡Poncheseme ahí! ¡Ándale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Justo así como me gusta. Oye, tenemos un problema. ¿Cómo pasamos de aquel lado? A ver, yo creo que sí nos vamos a ir bordeando por acá. Porque aquí no tenemos ni cómo escalar, no tenemos ganchos ni nada. Ojalá hubiéramos traído los ganchos. Pero no. No los tenemos, así que nos tenemos que ir bordeando. ¿Qué? ¿Ese es un puerco? ¿Sí, no? Un cochinote. Sí. ¡Muere, puerco! ¡Muere, puerco! Esos disparos en la jeta. ¿Ya viste todo lo que bajan esos disparos en la cara? Son la onda los disparos en la cara, los dinosaurios. Los disparos en la cara. ¿Qué estaba diciendo antes de que me interrumpieran las hienas? ¡Eh, eh, 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 eh! Las pirañas, las pirañas, las pirañas. Las pirañas, las pirañas. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! Conseguimos todos los artefactos. Vean, así va a estar la cosa de la serie. Conseguimos todos los artefactos. Destruimos a los tres jefes en el modo gama. Después nos hacemos superpoderosos con armas tech, estructuras tech y todo lo tech. Y después nos vamos contra los jefes, pero ya en lo más difícil, ¿no? Nos vamos a ir con los jefes en el modo más difícil. Aquí viene un mendigo. ¡Dientes! Mi sombrerito, ¿vale? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No empiecen cosas. No empiecen. Por favor. Por favor. No empecemos. No empecemos, ¿eh? Casi te pepepenan, Nebrai. Casi te pepepenan ahí. ¡Ay, sí, es cierto! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Ayúdame! 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 ¿Te mata? No, no, no. No te está persiguiendo, ¿eh? No te está persiguiendo. Vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Otra vez, ¿qué estaba diciendo antes de que me interrumpieran los mendigos lobos? ¡Ah, sí! Después de derrotar a los jefes y todo, pues ahora sí nos vamos a la última misión, que es salirnos de la isla de Ar y daremos por terminada la serie. Esta primera temporada. Si vemos que sigue teniendo un montón de apoyo, que sigue teniendo muchos likes y que muchas personas la están viendo, pues vamos a subir una segunda temporada, pero ya no va a ser en la isla, sino que va a ser en el desierto, en el mapa de Scorch Earth. ¿Que está más canijo? Sí está más canijo porque allí no hay abundancia de agua como aquí. Entonces, sí va a estar complicado ahí sobrevivir en un comienzo. Está rodeado de un montón de cosas que van a buscar asesinarnos. Bueno, Corderito, tienes suficiente vida de verdad y ya estás por pelar. Sigo teniendo el hielito, pero espero se me quite pronto, ¿no? No me gasté más que una bala de esta cosa y pelón. Como muñeco de trapo sucio. Al tiro porque ya estamos en territorio yotiraniezco. Estamos en territorio yotiraniezco. Híjole, me tumban. Me van a tumbar estos infelices. Me van a tumbar estos infelices. ¡No! ¡No, Debray! ¡No, me caí yo! Yo me caí. Debray, ¿qué pasa en la cama? ¡No, no, no! ¿Dónde rayas? ¡No, no, no! ¡Uf! Me mandó a la fregada este mendigo lobo. ¡Muere! ¡Muérete tú también, puerco! ¡Muérete, puerco! ¡Muere, muere, muere! ¿Dónde estoy? ¡Estoy bugueado! ¡No me veo! ¡No me veo, carajo! ¡No me veo! ¡Estoy bugueado! Ok, aquí. Aquí, aquí sí me veo. Aquí sí que me veo, ¿eh? ¡Vengan, vengan, papacitos! ¡Aquí los espero! ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡Me muero, Debray! ¡Me muero yo también, Debray! ¡No, no te muero! ¡Miren, miren, miren! ¡Tengo que ir con mis pasos, eh! Es que me cayó manada de... Me cayeron dos manadas de lobos. Dos jaurías de lobos y me cayó... Una jauría de puercos, entonces... Ahí vienen, ahí vienen. ¡Desgraciados! ¡Desgraciados, desgraciados! ¡No se los voy a permitir, ¿me oyen? ¡No se los voy a permitir, puercos! ¡Híjole! ¡Vamos! Este mendigo puerco me puede matar, ¿eh? ¡No, ya! ¡Uf! ¿Te matan? ¡No! ¿Te matan? ¡No, no, no! ¡Estoy a salvo, estoy a salvo! ¡Estoy a salvo, estoy a salvo! ¡Come, come, 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 come! ¡Come, pequeño Epsilon! ¡Come, come! ¡Ah, hijo de...! ¡Ah, hijo de la mañana! Bien dicen que la ida es fácil, pero el regreso... Ahí es donde... ¡Híjole! Ahí es donde está lo pesado. No me digas que me vienen persiguiendo a mí estos mamuts. No me digas que esos mamuts... ...vienen persiguiéndome a mí. ¿Pero por qué? ¿Yo qué les hice, caray? ¿Alguna bala suelta que se me fue y...? No, se están peleando contra un Argentavis, creo. ¡De verdad! ¡Estoy solo en la oscuridad! ¿Dónde estás, Epsilon? ¡No sé! ¿Es un loot morado? ¿Estoy solo en el loot morado? No, no veo nada. No veo nada más que mi rechoncho humanidad. Nada más yo. Y mi sombrero de Santa Claus ya está muerto, ¿eh? Y mis botas también. Ya no tengo ni botas. Mi sombrero de Santa Claus. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Yo estoy... Oh, no. No, no vengas, puerco. No vengas, puerco. Apenas me estoy regenerando y vienes a cagarla. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? ¡Argentavis! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasó, bebé? ¿Por qué esos gritos tan jotos? ¡No, no, no! ¡Me matan, me matan! ¿Otra vez? ¡Me morí, me morí, me morí! ¿Otra vez? No, pues... ¡Sí! ¡No, pues! No, ya morí. Ya me morí, ya me morí, ya me morí, ya me morí. ¡Segunda vez! Ya me voy a morir. Ya me voy a morir. ¡Por segunda vez consecutiva! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sobreviviste? ¿Sobreviviste, bebé? Venía con el Argentavis y sobreviví. ¿Acaso ese grito solamente puede significar que sobreviviste, bebé, bebé? Sí, sobreviví. Entonces, eso es todo. Yo quisiera hacerme unas botas, pero me hace falta fibra. Híjole, necesito papaguitas aquí. ¿Por qué me morí? ¡Te moriste! ¡No, que había sobrevivido! ¿Pero cómo me morí por el frío? No sé, ¿de frío? ¿De algo? Yo qué sé. Es que fui por... ¿Sabes qué pasó? Por ir por el luz morado. Fui por el luz morado y... ¿Y a qué fuiste por el luz morado? Pues a ver qué había. A ver si te encontrabas algo bonachón. Algo bonachón y para mi tristeza no me encontré nada bonachón. ¿Puedo tener que seguirlo recorriendo? Yo voy a... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, ¿por qué? ¿Por qué, carambas? ¿Por qué, diositos de Ark? ¿Por qué me odian tanto? Luego me la parto aquí, claro. Apenas había regenerado mi vida. No me veas, por favor. No me veas, desgraciado. No me veas. ¡Futs! ¡Futs! Vamos, poco a poquito. Poco a poquito. Poco a poquito. ¿Nadie viene persiguiéndome? Un lobo aquí. Me lo reviento antes de que pueda voyarle a su méndiga manada. ¡Chola! ¡Oh! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Un... Un... Dientes de sable. Bien, perfecto. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú puedes? No, puedes que... ¿Quién viene ahora? Otro dientes de sable. ¡Gracias! Me están matando de verdad y poco a poquito. Rasguño por rasguño. Me están torciendo y el Giganotosaurus acá. ¡Acá! ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Se bajó. Se bajó. Pero ya, creo que ya pasé el peligro. ¡Oh! No, 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 no. Ahí sí la regué, ¿eh? Me di una caída, pero... Tremenda. Una caída, pero tremenda. Tengo que ir despacito. ¡Oh! No, 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 no. Casi me mato, casi me mato. Me estoy pasando de lanza con las caídas, ¿eh? Venga, me... No, Epsilon, no, no. Me estoy pasando de lanza con las caídas y me voy a... Ok, me voy a acostar aquí en la nieve, chavos. Me voy a acostar aquí en la nieve. Feliz y contento con mi antorcha mirando al cielo. Hasta que mi vida se recupera un poquito. ¡Uy! Casi me caigo, casi me caigo, casi me caigo. No me puedo caer, porque si me caigo, ahí hay un puerco abajo. Y la poquita vida que me va a quedar, pues obviamente él me la va a quitar. Así que creo que voy a tener que regresarme estratégicamente. Matar a este Carnotauro que está aquí, que no sé qué estaba intentando de comer. Creo que está medio retard. Ok, aquí fue una caída muy leve, muy leve la caída. ¡Vamos! ¡Atiéndale al méndigo puerco! Pues si le estoy dando, que carambas. Joder, estoy en zona de puro Carnotauro. Zona de puro Carno. Y ya vi, ya vi al alfa que decías. Sí, sí. Híjole. ¡Ah! Ya vi al alfa que decías. Con que no llegue al alfa, con que no llegue al alfa. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. ¡Muérete! Gracias. ¡Méndigo puerco! ¡Méndigo puerco! Ok. Ok, ok, me salvé. No viene Carno, viene Carno. No es el alfa, qué bueno. Qué bueno que no es el alfa. Híjole, ahora tengo frío. Ahora tengo frío. No, ya. ¿Ahora qué hago? Me voy a morir de frío. Me voy a morir de frío. No, no, no. Tengo que zafarme de aquí, pero a la de ya. Vamos a recargar armas. Recargamos armas. Me estoy muriendo, pero a la velocidad de la luz, ¿eh? Me estoy muriendo a la velocidad de la luz. Creo que voy a tener que fabricarme una fogatita. Fogatita. Me faltan todos los materiales para terminarla de fregar. Todos los materiales. Va, va, va. Esto es rápido, esto es rápido. Comer estimulantes para que me den suficiente salud. Agarrar piedra. Piedra. Ok. Agarrar pajita. No, aquí no hay paja, chihuahua. Acá, paja. Bien. No, no. Puerco. Puerco, no. No vengas a hacerme la de tos, puerco. Uy, lo maté. Uy, lo maté. ¿Qué onda, puerco? Me estoy muriendo, me estoy muriendo. Cúrate. Cúrate, Psylón, cúrate. Vamos, fogata. Estoy a nada de vida. Conteo regresivo. Conteo regresivo. La cuenta regresiva comienza. La cuenta regresiva comienza. Quítate el frío, quítate el frío. Ahí está. Frío, adiós. Adiós, frío. Adiós, frío. Uf. Uf. Qué cerca estuvo, ¿eh? Qué cerca estuvo. Necesito aquí esto. Tomar agua. Ok. Tomar agua, ok. Vienen los carnitos. Viene un carno. ¡Ay! ¡Otro! No, macho. ¿Otro? ¡Otro! Ahí está, murió. Murió. ¡No, no me murió! ¡No puede ser! ¿Por qué? Se están aventando un tiro por allá, ¿eh? Se están aventando un tiro por allá, Debrae. Se están aventando un tiro por allá. ¡Tape, qué estás haciendo aquí? Tomáte. Tú deberías estar en pasivo. De hecho, sí estás en pasivo. ¿Por qué andas volando, todo loco? Tengo que ir por mis cosas urgentemente. ¡Vamos, vamos, vamos, tape! ¡Vuela como el viento, tapecito! ¡No, llévame conmigo! No, pues ya me fui, Debrae. Aquí veo el carnotauro alfa. Quiere decir que ahí está la columna de mis cosas. Bien, bien, bien. Lo único malo... Lo único malo es que hay un señor yu tiranos ahí tragando a diestra y siniestra. Y yo no tengo mis cosas. No aún. Así que... Mientras está ahí, haciéndole al Mickey... Vienes, vienes, ¿no? ¡Ya me asustó al tape! ¡Ya me asustó al tape! Infeliz, sí, sí, sí. Sí, 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 pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El tape nada más se asusta, pero... Da vueltas a lo loco. Pero hasta ahí. Hasta ahí. ¡Ocho segundos de espanto! ¡Ocho segundos de espanto le dio al tape! ¡Tengo que alejar al tape de ahí! Y tengo que alejar al yu tiranos de mis cosas. Eso es lo que tengo que hacer. ¡Vamos, vamos, tape! Aterriza justo... Justo aquí. ¡Eso! Recupera energía. No te asustes. ¡Tú feliz! ¡Tú contento! Es que se está peleando contra unos puercos... Pero no sé por qué al final termina haciéndome caso a mí cuando yo me acerco. Como que estoy más rico que los puercos, ¿no? ¿Están lo mejor por eso? Como que me ve más sabroso que los puercos. Y dicen, no, este está mejor. Yo me voy por esto. Ok, vamos. Ahí está. A ese yutis ya me lo reviento, ¿eh? ¡Ese yutiranus! ¡Adiós! ¡Perfecto! ¡Perfectote! Así es como me gusta esto, caray. Vamos, 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 vamos. Faltan los puercos, faltan los puercos. Porque esos... Como se dejen venir, como ahorita, me pueden bajar una... Ahí está. Nadie, nadie... ¡Recuperé todo! ¡Bien! Ahora me pongo mi escudo, que es lo único que quedó vivo. Y nos largamos. ¡De vuelta a la casa! ¡De vuelta al basurero! ¡Al basurero! ¡Vamos, tape! Tenemos que encontrar las cosas de Debrai. Antes de que se muera mi argentavis. Que quedaron tiradas por ahí en algún sitio. ¿Y tu argentavis dónde? ¿Ya estamos cerca? Sí, se... O sea, ¿esa luz que está ahí es mía? Sí, sé más que sí. Esa luz de adelante es amarilla y es este... De un luz. Ah, entonces no son mis cosas. Qué igual. Tu luz tiene que ser, creo, verdecita, pero más delgadita. Ahí está, ya la vi, ya la vi. ¿Ya la viste? ¿Derecho, derecho? Ok, por aquí. Mi luz. ¡Oh, se está muriendo alguien ahí, eh! Se está muriendo. ¿Lo tienes en pasivo? ¿Lo tienes en pasivo? ¿Lo tienes en pasivo? No está en pasivo, ¿verdad? No. No, no está en pasivo. No, sí está en pasivo. Vente, argentavis. Vente, 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 vente. ¿Eh? Si no se me prende el foco y le silbo... Se muere porque Debrai ni le silbó ni nada. Apenas le iba a citar. Nomás vio que lo estaban matando y... No, no, no. Lento el muchacho. Lento. Demasiado lento. Por ti te lo hubieran matado, eh. A ver. ¡Ah, caray! ¿Te caíste o te tiraste? No, me tiré, me tiré. Ok, ok. Que carnotauro me vale. Adiós, carnito. Peló. Que puerquito me vale. Vengan. Adiós, puerco. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Todos mueran. Ya se dejó venir toda la raza aquí. Se dejaron venir todos. Pero no suben. Están abajo de un barranco. Son golos. Majes. Majestuosos. No, ya se me acabó la munición de la pistola. La voy a guardar. Pa' cuando se ofrezca, ¿no? Mejor la guardo pa' cuando se... ¡Uy! Este sí sube. Ese méndigo puerco sí subía. ¿Pero qué es esto? Por favor, diositos de Ark. ¿Qué cochinadas trae? ¿Qué cochinadas trae? Una porquería y una plantilla de un GPS. Ya tengo GPS. Me he encontrado como tres, creo, dos GPS ya hechos y derechos. ¿Ahora sigue el calor? Yo no, ¿eh? Yo no tengo calor, pero qué cambio tan drástico, ¿no? Cruzas la frontera y hace un frío temendo y vas de regreso y ahora te estás muriendo de calor. Es triste. ¿Dónde he visto eso? Es triste, pero así es, muchachos. A ver, yo voy a venir acá porque me encontré un loot azul doble. Ah, me lo ganaste. Loot azul doble y tiene pura basura. No puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no sale nada bueno? Nada bueno sale de aquí. ¡Eh! ¡Eh! Chihuahua, ¿de veras? ¿Me vas a dormir? ¿Estás bugeando? Se murió. Se murió. Se murió. Ahora mi tape. Necesito a mi tape. Vámonos, vámonos. ¿Otra vez? ¿De veras? Pero ya dejaronlo en paz. Chihuahuas, ¿qué les hizo? El pobrecito tape. Me salieron unos trudones y empezaron a mordisquearme como si yo fuera cualquier cosa. Hay un loot amarillo en la isla. Sí, pero no sé por qué están saliendo cosas tan piratotas ahora. ¡Eh! ¡Se me laguea! ¡Se me laguea! De pronto se me empieza a laguear de tanto dinosaurio que hay aquí. Tanto dinosaurio abandonadito que tenemos. Igual ya se murieron del hambre. Es probable que sí, ¿eh? Ah, ah, ah. Se traba, se traba también contigo. Es probable que se mueran de hambre los pobrecitos. A ver, este tape yo lo dejo de este lado. Siempre tengo al tape de este lado por si aparece un loot rojo o algo así. Rápido, montar el tape y nos largamos. ¡Uf! Ya estoy en la casa, de verdad. ¡Por fin! ¡Por fin! Por fin puedo reparar mi armadura y todo. Por fin puedo reparar mi armadura y todo. Oye, esta plantilla está... Igual te conviene, ¿eh? ¿Ah, sí? Igual esta plantilla te conviene. No sé si usted la querrá, pero bueno. Esto lo tiro. Esto es basura. Aquí pongo mi armadura. Armadura. Esto lo tiro. Esto lo tiro. Aquí. Acá. Acá. Chihuahua, todo este pelaje para qué. Ni siquiera nos hacemos ropa de pelaje. Vamos a tirarla. Bien. Bien, perfecto. Ahora vamos a subir por un poquito de metal. Ahorita no puedo regresar por las cosas. Yo ya me siento feliz y contento porque ya tengo mi armadura otra vez. Nada más hay un pequeñísimo detalle. Quitamos esta piel y nos regresamos otra vez a ser Capitán Epsilon. Nuevamente soy el Capitán Epsilon Barbarroja. ¡Ahoy! ¿Qué te parece si celebramos? ¿Con una carnita asada? Con una carnita asada y unas cheves. Ya tengo cerveza. Ahí hay cerveza. ¡Ah, sí! ¿A poco? ¡Oye! ¡Hombre! Entonces yo pongo la carne. Yo pongo la carne y tú pones las cheves. ¿Qué te parece? Me parece perverso, Epsilon. Paquito, vente para acá, Mr. T. Véngase para acá, mijo, porque tenemos que recolectar carne. Nomás que estás bien débil. Permíteme encargarme de eso. Yo me encargo. No, no, no. De eso no te preocupes. Qué agradable sujeto. No, 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 no. Tremendo que soy. Bondadoso a más no poder. Bondadoso. Yomi, yomi. Yomi, yomi. La carnita del bronto. Quítate, cosa. Storbas. ¿Acaso mis ojos están viendo bien? Estoy viendo puros brontos y diplodocus. Oye, nada más nos fuimos durante tres capítulos y la población de brontos aumentó tremendamente. Cliflodocus, déjame matar al bronto, caray. Ahí está. Uf, pues yo creo que ya con esta carne la hacemos, eh. Creo que ya tengo suficiente carne de primera. Jolene, nomás que ya me atontaron al... ¡Akarakiu! ¿Qué pasó? ¡Akarakiu! ¿Qué pasó? ¡Sálvame, Mr. T! ¡Sálvame! ¡Sálvame, Mr. T! ¡Cuénatelo eso! ¡Me tumbó un raptor! No me lo vas a creer, Debray, pero un raptor brincó encima de mí y me tumbó de mi tilaculio, eh. Montón de carne, hombre. Llene pesadísimo el pobre. Debray, estoy enfermo. Y no sé por cuánto tiempo, porque no me aparece un contador ni nada. Nada más dice que estoy enfermo y ya. ¡Qué raro, ¿no? Ni modo, Debray. Toda la carne va a salir enfermo. Le voy a toser a la carne. Y te me vas a enfermar, papá. Te me vas a enfermar. Aquí somos una tribu. Si se enferma uno, se enferman todos. ¿Cómo te lo explico, Debray? Ahí está todavía. Ahí está todavía. No, y no se me va a quitar la enfermedad, eh. La salud, ataque, peso, energía y velocidad son reducidos permanentemente hasta ser curado. ¡Ah, carajo! Permanentemente, Debray. ¿Sabes qué significa eso? Antídoto. Aquí está, antídoto menor. Eh, tenemos los materiales. No tenemos ni los materiales para hacerlo, Debray. ¿Qué es? Se ocupa sanguijuela. Necesitamos sangre de sanguijuela. No puede ser, Debray. Estamos muriendo. Poco a poco morimos. Poco a poco y lentamente estamos muriendo. Tenemos que ir por una cura. La única forma de recuperar nuestra salud es con sangre de... Es con sangre de... Es con sangre de... Es con sangre de... De sanguijuela, Debray. De sanguijuela. Es lo que estaba tratando de... Es lo que estaba tratando de... Es lo que estaba tratando de... Es decir, no nos estamos muriendo, eh. La salud no está reduciéndose. Simplemente nuestros atributos... Bajaron. Bajaron. Sí, sí. O sea, es como... Es como si ahorita fuéramos nivel 70 y algo. Algo así. Entonces... Sí o sí necesitamos la cura. Tenemos las flores. Tenemos los hongos. Eh... Creo que tenemos todos los demás materiales. Nada más nos hace falta eso, precisamente. La sangre de sanguijuela. Y tantas sanguijuelas que hemos matado, pero son materiales que... Como nunca ocupábamos, pues los tirábamos, simplemente. Eh, voy llegando apenas. Voy llegando. Yo solamente espero que sí haya sanguijuelas. Sanguijuelas. Voy a quitar cualquier cosa random. Sanguijuelas. ¡Uy! Ahí voy. ¡Caprosuchos! ¡Ay, me... ¡Méndigo! ¡Ay! ¡Méndigo! ¡Méndigo! Ya peló. Ya peló. ¿Quién está atacando a mí? ¿Quién está atacando a mi tape? Una vez de terror. ¿Quién está atacando a mi tape? ¿Quién está atacando a mi tape? Carambas. ¡Caba! Carambas, cochina. ¿Quieres pasión pasivo? ¿Está en neutral? ¿Quién lo puso en neutral? No lo sé. Yo no lo puse en neutral. ¡Aquí viene una! ¡Por fin, Debrae! ¡Por fin, sí! Me encontré una. Me encontré una. ¿Ya fue todo? Este, no sé cuánto de sangre me dio. Déjame ver si nos alcanza para los dos antídotos. Si alcanza para los dos antídotos, pues ya. La hicimos. Va. Pero déjame ver cuánto. Igual para darme una vuelta por ahí. Déjame ver cuánto me dio. Te vi. A ver, a ver, a ver, a ver. Me dio 10 sangre de sanguijuela. Ahí está. Con eso, Debrae. 10 sangre de sanguijuela. Antídoto. Antídoto. Se ocupa sangre. Cuernos de sang... Ah, no. Cuernos de sanguijuela. Es lo que se ocupa. Cuernos de sanguijuela. No sangre de sanguijuela, Debrae. ¿Dónde los vamos a encontrar? Cuernos de sanguijuela. Bueno. Ah, carajo. A ver, a ver, a ver. Ahí dice que se ocupa sangre. Entonces, ¿sabes qué? Pues creo que basta si nos sacamos sangre a nosotros mismos, ¿eh? Vámonos. Vámonos de retache a la casa. De retache, Debrae. De retache. Al basurero. De vuelta al basurero. Al basurero. Debrae. Solo quiero decirte que mi última voluntad... Es que... Todas mis armas. Mis armaduras. Y todos mis dinosaurios. Los entierres en el patio y por favor nunca los agarres. No te prometo nada. No te prometo nada. Debrae. Ay, no te quedas. Ya se me constipó la nariz, Debrae. Ya no aguanto esta tripa. Esta gripa, no manches. Esta gripa. Ya no aguanto esta gripa. Ayúdame, Debrae. Un jarabito para la tos o algo. Ocupamos un jarabito para la tos o algo. Un jarabito. Igual, es filón. Igual. Un jarabito para la tos. Sí, sí se hace en el montero. Sí se hace en el montero, Debrae. Sí, sí se hace. Sí se hace en el montero, Debrae. Ahí voy. Ahí voy, Nerva. ¿Tienes pañuelos? No, no tengo. ¿Tienes pañuelos? Yo acá tengo pañuelos. A ver. Voy a poner por acá. Ahí voy, sí. Tengo que poner por acá. Uno. 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 Tongo. Pongo aquí la sangre. Ahí está. Uno. Dos. Se están haciendo, Debrae. Vente. Aquí está el jarabe. Se están haciendo los jadáveres, Debrae. Ahí voy, ahí voy. Hola. Hola. Ya encontré pañuelos, Debrae. Achú. Achú. Ya encontré pañuelos, Debrae. ¿A ti? Ah. Creo que ya se me desconstipó un poquito la nariz. Ya se me desconstipó un poquito la nariz. Voy a ver si se echan a perder. Si no se echan a perder, es más. Los voy a hacer todos porque la sangre sí se echa a perder. Pero se echa a perder más rápido la sangre que las curas. Así que agarra esa, agarra esa, Debrae. Tómatela, Debrae. Chútatelo, Debrae. Sálvate tú, que yo ya no puedo. Sí. Ya te curaste. Pero quítate, quítate, que te enfermas otra vez. Era que te fueras por allá y te curaras. Si no te enfermas otra vez, Debrae. Qué pasión, qué pasión. Qué pasión, Debrae. Qué pasión. Y solamente podemos hacer una cura más. Con lasañas que trajimos de sanguijuela, solamente podemos hacer una más el esto. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Debrae? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Debrae? Quiero que esté enfermo. Déjame morir tranquilo, carambas. Déjame morir en paz conmigo mismo. En paz conmigo mismo. Logro desbloqueado curandero. Mira lo que me dieron. Mira, mira. Mira lo que me dieron. Estoy curado. Estoy curado. Y por fin hemos liberado el logro que nos da la mascarita de guampiro. Ahora sí me siento bien choncho, Debrae. Este, este, este... Este menjurje sí que nos ayudó, Debrae. Está potente el menjurje. Este menjurje sí que nos ayudó. Creo que pasamos al siguiente nivel. Sacamos el migate. Creo que hemos pasado al migate no gocuyo o algo así. No estoy seguro del todo, Debrae. Pero me siento todo un hombre. Todo un hombre. Antes no lo eras. No. Era medio hombre. Ahora lo soy complejo. Oh, en serio que me siento todo un hombre. Debrae. La potente se está en chido. No la friegues. No la friegues, Debrae. Qué macho me siento. Cállese. Qué macho me siento. Quítate que me estás tapando la miniatura. Me estás tapando mi poderosa miniatura, Debrae. Saludables, Debrae. Estamos saludables. Ahora sí saca las cheves. Ahora sí ve por las cheves. Yo preparo aquí la carnita. Yo voy a agarrar aquí mi carnita. Me siento y quiero cheves. Quiero cheves. Quiero cheves. Para las cheves. Saca el six, Debrae. Saca el six. Echalas. Echalas. Echalas, Debrae. Ahí te va. ¿Dónde tiraste tú las cosas? ¿Tú dónde tiraste la cerveza? Yo no la veo. ¿Dónde? Yo no veo nada. Ahí va otra vez. Ahí está. Eso. Siéntate, Debrae. Siéntate. Te invito. Te invito, Debrae. ¿Esto qué? ¿Cómo se pone? ¿Se equipa acá? Y luego le aprietas aquí. Con esto y una carnita. ¿Todo se ve tan real, Debrae? ¿Todo se ve tan real? No, 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 no. No, no, Mac. Debrae. Debrae. Todo se ve tan real, y tan chorro. Y tan chorro. Mira, esa luz que ya no sé si es morada, es azul. ¿Dónde estás? O esa amarilla. La verdad no sé De verdad Quiero con esto Pero me siento feliz No sé por qué En este capítulo me morí Me enfermé Me desnudé, pero aún así Por alguna extraña razón me siento feliz Me siento muy feliz Yo creo que por acá vamos dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado El like, los comentarios Paquitos muertos Nos vemos la próxima Chao Estoy tan borracho que veo que me verían los ojos De verdad Yo te quiero mucho, de veras Yo te quiero, eres mi compadre Yo te quiero No sea Joto, vayas Dame a K Compadre, no se me muera No se me muera ¿Qué, qué, qué, qué? Chodo Un vago Un vagabundo Yo me voy volando en mi tape Si puedo conducir Yo si puedo conducir De verdad Si puedo Si puedo Si puedo, de verdad No, yo soy el conductor designado Quítese de ahí Si puedo conducir De verdad Se los prometo Porque no se abre esta cosa No se Porque no se abre No segar No segar No seliggo Que ni legacy No segar No No Si Follow